Ella vive contigo Causes angustia No le hagas padecer Piensa que en algún momento Tu madre pudo ser Porque es mujer Y merece respeto Y a ti te entregó La pureza de su vientre Y tienes que estar pendiente De los detalles Llévala al cine Un ramo de flores Junto con ella La comida a la cama Con mucha ternura Pero con mucha dulzura Porque ella merece Que la trates así Acuérdate en el tiempo Que eran novios La llevabas al cóctel La invitabas a comer La sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces fatigabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser No te olvides que te ha dado todo Llévala al cine Llévala al cine Un ramo de flores Llévala al cine Junto con ella Junto con ella Llévala al cine La comida a la cama Llévala al cine Con mucha ternura Llévala al cine Pero con mucha dulzura Dale amor Porque ella merece Que la trates así Que la trates así Acuérdate en el tiempo Que eran novios La llevabas al cóctel La invitabas a comer La sacabas a bailar Era tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Con ella preguntabas Muchas veces fatigabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Un consejo te doy En todo, todo corazón Corazón de león Es un campeón No tiene nada que ver Pero Llévala al cine Un ramo de flores Báñate Junto con ella Llévale La comida a la cama Con mucha ternura Háblale Con mucha dulzura Dale amor Porque a ella le gusta Que la trates así Acuérdate en el tiempo Que eran novios La llevabas al cóctel Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Con ella preguntabas Muchas veces fatigabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Acuérdate que todavía es tu novia ¡Adiós! 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 ¡Adiós!